En opinión de 91.2% de los encuestados, en esta semana las noticias del coronavirus fueron preocupantes. Un aumento de dos puntos en relación con la semana pasada. En tanto, para 8.8% son alentadoras. Un descenso de dos puntos. Y cuando preguntamos si el gobierno está haciendo lo necesario para contener la enfermedad, la mayoría respondió negativamente. Durante esta semana, 38.3% respondió que sí y 61.7% dijo que no. Si vemos el comparativo, en marzo 35.9% había respondido que sí, un aumento de tres puntos al primero de julio. Mientras 64.1% respondió que no hace tres meses y medio, el porcentaje disminuyó tres puntos esta semana. Al cuestionar a quién le cree más, al gobernador de su estado, al subsecretario de salud Hugo López-Gatell o al presidente. A nivel nacional, esta semana 49.1% respondió que a ninguno, 22.3% cree en el gobernador del estado, 18.5% confía en Gatell, 5.4% en el presidente de la república y 4.7% a todos. Veamos el comparativo. El 2 de junio, 5.2% creía en todos. En cuatro semanas, la gráfica bajó menos de un punto. En tanto, el porcentaje que confiaba en el gobernador del estado retrocedió cuatro puntos. Pero si vemos la credibilidad en el doctor Gatell, hace tres semanas se ubicaba en 32.3%, con un desplome de 14 puntos al primero de julio. El rubro de a ninguno ha tenido un repunte de casi 14 puntos y la credibilidad en el presidente, que se empezó a medir la semana pasada, ha tenido un ligero repunte de medio punto. Sobre el llamado de las autoridades a no salir de casa, esta semana 72.7% solo salió cuando era muy necesario, 19.6% no salió de casa y 7.7% salió igual que antes. En la revisión, vemos que mientras en abril, 74.6% salía solo si era muy necesario, el rango ha bajado dos puntos. 22.9% no salía de casa hace dos meses y medio, pero el nivel descendió tres puntos. 2.5% salía igual que antes en abril, pero el número se triplicó en la última semana. Mega Noticias, TBC, Eduardo Guzmán. 2.5% salía igual que antes en abril.